Por supuesto, nuestra solidaridad para quienes han padecido y han sufrido de hemofilia con sus graves consecuencias. Pasamos a otro tema, ya que en dos años Guatemala cayó tres puntos del ranking mundial de progreso social, ocupando para este 2015 la posición 79 de 133 países. Guatemala ocupa en 2015 la posición 79 de 133 países incluidos en el ranking mundial del índice de progreso social. Según el informe, los problemas que más afectan a Latinoamérica son la inseguridad y acceso a educación superior. Como país debemos mejorar en todos los temas de nutrición, de educación básica, básica me refiero a educación primaria y un poco también la educación superior. Es tal vez de los índices, de los indicadores en donde estamos más bajos, donde tenemos mayores retos. Los expertos en esta materia afirman que nuestro país tiene posibilidades de trabajar también en la tolerancia e inclusión, además de otros aspectos para mostrar mejores resultados, ya que a diferencia del año anterior, bajó tres puestos. La efectividad en el uso de los recursos a nivel nacional. Esto significa que en la medida que se utilicen mejor los recursos, hay una mejor condición de vida de los guatemaltecos. Y no es solamente falta de voluntad, sino que es sistemas, son políticas, son legislaciones, es asignación presupuestaria, es calidad de recurso humano de la administración pública. En cámara José Cotajay, reportó para Noticiete, Alejandra Cano.